El único que no comete errores es el Creador. Creerse incapaz de cometer un error es el primer y más grave error. Todos los seres vivos hijos del Creador Supremo han sido concebidos y creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, aún siendo uno con él y en él, ningún hijo está exento de errores mientras transite su existencia por los caminos del servicio, el ministerio, el aprendizaje y la ascensión. El único perfecto es el Creador Supremo y Todopoderoso, único, inmutable, eterno, infinito y magnánimo como un todo, que incluye a todas sus creaciones y formas de vida coexistentes manifiestas e inmanifiestas, como parte de su perfección, armonía, comunión, verdad, felicidad, paz, bondad, sabiduría, fe, como manifestación de su amor único, verdadero, auténtico, real, sagrado y absoluto hacia todos sus hijos y toda su creación. El error nos permite aprender, aprender con amor, humildad y mansedumbre de corazón. Nos ayuda a evolucionar y amar en la conciencia y la acción. Utilizando lo aprendido para atender las necesidades de todos los seres sufrientes, bendecir y multiplicar el bien, generar bienestar, armonía, paz, conciencia y responsabilidad en todos los seres vivos coexistentes. Nos acerca cada vez más al Creador Supremo y Todopoderoso. Asumir el error es, además de un gesto de humildad, nobleza y amor hacia uno mismo y el entorno, el primer paso para trascenderlo. Cometer errores por ignorancia es parte del proceso de aprendizaje. Repetir el error sin intención y por distracción es negligencia. Cometer errores por soberbia, hipocresía, egoísmo o terquedad u obstinación es maldad deliberada y falta de amor propio y por los demás. Es decir, utilizar el error propio o ajeno para autocastigarse o castigar, condicionar, sacar provecho, fomentar la lástima o manipular la voluntad de los semejantes, es un acto ignorante y malvado que atenta contra la manifestación divina del individuo errado y la de aquellos semejantes afectados por el error y la maldad. Finalmente, los errores, cuando se cometen, se manifiestan para ser asumidos, transmutados y trascendidos, como parte de la experiencia única y divina de aprendizaje del individuo, hijo del Creador Supremo, como así también, parte del recordatorio de su esencia divina interna de amor y luz. Su unión con el Padre Creador Supremo y Todopoderoso y su unidad con todos sus semejantes y formas de vida coexistentes, manifiestas e inmanifiestas. Los errores se trascienden y los aprendizajes obtenidos se mantienen por siempre para el bien de aquel que ha tenido la responsabilidad, la voluntad, la humildad y la mansedumbre de corazón de aferrarse a Dios, pedir su guía, fortaleza, sostén y ayuda, y hacer el trabajo interno correspondiente por ley y derecho de conciencia para aprender y evolucionar. Te amo, allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Gracias, Padre.